Otros tipos de vínculos, como el caso de las anémonas y los peces payaso, conllevan una dependencia tal que lo que empezó siendo una ventaja puede ser al final un problema. Estos peces ya no saben vivir sin ellas. Otras relaciones interespecíficas pueden llegar a ser tan siniestras como esta. Aquí, en las Islas Galápagos, los alcatraces acuden a criar en colonias. Pero además de los problemas de cualquier padre, tienen uno añadido. En los pisos altos de los acantilados viven sus peores enemigos, que han venido aquí para alimentarse de la carne de sus hijos. Las fragatas coordinan su propio celo con el de los alcatraces, con el único fin de alimentar a sus pollos con los pollos de los demás. Desde que ponen sus huevos, la vida de las parejas de alcatraces se convierte en un infierno de estrés. Las gárgolas negras de allí arriba les vigilan incluso mientras se cortejan, observando la colonia de alcatraces como quien mira a su propia despensa. Echados, con el futuro debajo y el terror arriba, el vínculo de la vida y el de la muerte van de la mano en esta relación perversa en la que solo gana uno. Esto es Costa de Marfil, en África Occidental. Aquí, la cultura de los Dan va a enseñarnos lo que fue el siguiente paso del hombre en su búsqueda de vínculos sagrados con entes espirituales. Los miembros de las sociedades secretas son los únicos que se permiten el contacto con las máscaras que representan a los espíritus protectores de cada familia. Los iniciados y los jefes de clan entablan una complicidad con ellas por encima de los vínculos convencionales. África es la cuna de la humanidad. Bajo estas montañas, el ser humano bajó de los árboles y desarrolló el cerebro hasta preguntarse qué hay más allá de los ríos y los bosques. Aquí nació la música que nos transporta al cielo. Por encima de la pareja, la familia, el clan y la tribu, los espíritus procedentes de la naturaleza misma proporcionan paz espiritual y fuerza para llevar adelante la vida cotidiana. Al final, el ser humano trata de tomar conciencia de sí mismo, estableciendo puentes con aquellos a los que conoció, pero que ya se han ido. Y le surge la pregunta inmediata, ¿dónde están? ¿En la jungla? ¿En el cielo? ¿O en el mar? Pero es gratificante pensar que nos protegen, que supervisan nuestros errores y que pueden ayudarnos, aunque para ello sea necesario llamarlos. Cuando se trata de llamar a los muertos, pocos lugares como Haití, la cuna del vudú, los esclavos arrancados de sus culturas adaptaron las nuevas doctrinas de los blancos, pero por debajo permanecieron sus ritos ancestrales. De la mezcla de ambos y el deseo de venganza ante una vida infeliz, surgió la magia, los rituales que les ayudarían a acabar con el blanco opresor. La muerte pasó a ser un aliado y el tránsito de un estado a otro se hizo posible, siempre y cuando se cumplieran los preceptos rituales necesarios. No contento con los problemas de la vida, el hombre buscó más allá de la muerte las respuestas y como vectores del viaje eligió a los otros animales. Los sacrificios que antes fueron humanos son actos participativos. El éxtasis llega a la ceremonia vudú. Están llegando a lo que ellos llaman el cruce, el lugar donde se encuentran el mundo material y el espiritual. Puede que después de todo, Jorge el solitario no se encuentre tan mal ignorando su condición. Seguirá soñando que persigue hembras de otras especies con la esperanza imposible de que alguna le acepte.